¡Calor! ¡Haz que el calor! Termómetros al rojo vivo. Mucho calor, mucho calor. Hace mucho calor. Y las calles como ciudades fantasma. Tienes que salir por la mañana, si no es imposible. Calor no solo durante el día. Estamos a 39 grados hoy y es un disparate. Sino también durante la noche. ¿Cómo vas a ver? ¿Que no duermes? Pues ya dormirás. No queda más remedio. Porque el calor arrecia estos días en muchos puntos de Castilla-La Mancha, está superando incluso los 38 grados. En invierno frío, joder, voy a dar un bajo cero. Y ahora, joder, a 40 grados. Es el caso de Toledo, una de las ciudades por excelencia donde más calor hace de Castilla-La Mancha. Estos días ni la sombra da una tregua. Aquí en Toledo hay nueve meses de invierno, tres de infierno. Pero no hay que hacerse el valiente. Lo fundamental, saber cómo enfrentarse a las altas temperaturas y evitar los semidos golpes de calor. Hidratarnos mucho y piscina. Ir por la sombra. Beber agua y ponerte a la sombra. Con el abanico y con el ventilador y con lo que pillas. Los niños y los mayores de 70 años son los grupos de mayor riesgo. El dolor de cabeza, los vómitos y los mareos son algunos de los síntomas que nos avisan de que estamos teniendo un golpe de calor. Que te estés en tu casa, tranquilito y al fresquito. Y si no, pues ya sabes, ir muy hidratado, beber mucha agua, no llevar mucha ropa encima, pero vamos, y sobre todo llevar gorro. El calor seguirá con nosotros durante todo el verano, pero la segunda quincena de julio será más calurosa de lo habitual. Así es que mucha paciencia, ya saben, en julio beber y sudar y el fresco en Valdebuscar.